Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Materco, Moltero y Revestimiento de Construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamasá entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829 398-5273 Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo señores. Y es que le prometimos que estaríamos hablando sobre la entrevista de Tony Peñaguaba y alguna de las informaciones que él dio en el programa de María Z. Entonces recuerden que en muchísimas ocasiones hablamos sobre el cambio de tarjeta que iniciaría ahora en noviembre. resulta que ella ahora dice que no es en noviembre. Pero en breve le contamos más detalles. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Pues sin más preámbulo, comencemos señores. Miren, desde el principio de año se viene hablando sobre el cambio de tarjeta tarjeta inteligente. O sea, la que se encuentra ahora que es de cinta magnética, ¿verdad? Que es la que se está utilizando ahora a una tarjeta más inteligente que es una tarjeta de SIM. Que supuestamente después después que se haga el cambio, ¿verdad? Después que se haga el cambio, supuestamente ya no habrá más clonaciones, ya no habrá más robos y cosas así. Esperemos que eso sea real. Pero entonces, se hablaba que era en noviembre que se iba a iniciar el cambio. Ahora, Toni Peña Guava informa que no es en noviembre, que las primeras tarjetas llegan en diciembre para hacer el cambio en diciembre. Digo, a principio del año que entra, o sea, en enero, ¿comprende? Entonces, yo me pregunto, ella habla de un demonte general, pero también habla, señores, de un levantamiento, o sea, como una revaluación de los beneficiarios, donde posiblemente la gran mayoría de los beneficiarios que no correspondan de manera partidaria al gobierno, existe la posibilidad de que sea sacado automáticamente de las ayudas. Porque recuerden que ya prácticamente el gobierno se montó en la guagua de la remesión, a pesar de que los números ya no le están favoreciendo. Entonces, por acá tenemos, miren lo que tenemos por acá, cuando ella habla sobre el tema. Nosotros estamos ya, y te lo hago como una primicia, ya en diciembre llegan las primeras tarjetas Conchí, a las comunicanas. Conchí. Llega enero, vamos a hacer lanzamientos para comenzar a hacer el desmonte del 1.500.000 personas que tenemos actualmente en la base de datos para cambiarle a toda esta gente la nueva tarjeta con chi con con seguridades ha de estar siendo tecnificada estamos trabajando para que no sienta es decir mi fraude porque pasa porque hoy en día la tarjeta que es combate es fácilmente clonable que lo que pasaba anteriormente esto tuve lo transparente ahora las cosas pasan y se dice anteriormente pasa hoy bueno ya ese no es el tema que antes pasaba pero que no se decía dice el que antes no eso eso no no es así que antes sucediendo hay más situaciones que suceden ahora no 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 creo puede ser que se hayan dado uno o dos casos pero ahora señores estamos hablando de miles de casos porque ahora ahora señores con este tema yo les tengo unas informaciones una información a que le voy a mostrar hoy en la noche en el directo que vamos a hacer señores pero son demasiada gente y no hay una explicación y se quedan callados son miles y miles a nivel nacional que no cobraron el mes de octubre y nadie dice nada está en calladito algo extraño está pasando ahí ellos no lo dicen yo creo yo creo que hay que hay alguien que está haciendo su navidad con las ayudas sociales señores con el dinero de los más necesitados con el dinero de las madres solteras sin trabajo comprende con el dinero de los envejecientes con el dinero de la gente que no puede trabajar de la gente convaleciente hay alguien que se está haciendo rico comprende eso no pasaba antes puede ser que se haya dado uno o dos casos pero como ahora nunca señores como ahora nunca entonces ella habla de un desmonte del millón 500 mil de beneficiarios pero le recuerdo que hay mucha gente que se estaba asustando me preguntaban pero santo en pleno diciembre van a quitar van a hacer el cambio y esa gente van a cobrar de una vez no bueno ya por lo menos ya por lo menos ustedes saben qué que no es en diciembre que diciembre van a llegar al país pero en enero comienzo es lo primero ahora bien es posible que los fraudes aumenten porque los fraudes van a aumentar en este mes en estos meses en estos últimos meses noviembre y diciembre los fraudes van a aumentar de la tarjeta para que sepan eso se lo estoy diciendo ahora y ustedes lo verán que la cosa siempre se da como yo se la digo entonces será un proceso ese desmonte ese desmonte que hará el gobierno en las ayudas sociales será un proceso que va a tardar posiblemente un año porque ustedes saben lo lento que ellos trabajan todavía las trescientas mil tarjetas que anunciaron a principios de año no se han entregado comprende que lo que está sucediendo y otra cosa y yo le apuesto a ustedes mire se lo estoy diciendo ahora este será un desmonte lento porque porque ellos no van a cambiar no es cierto que ellos van a cambiar de que la tarjeta todos los beneficiarios ellos le van a entregar al nuevo beneficiario la gran mayoría van a ser nuevos beneficiarios porque ellos necesitan tener su militancia segura y mucha gente se va a quedar sin la ayuda para que sepan eso muchísima gente muchísima gente se va a quedar sin la ayuda porque yo no le importa eso yo lo que le importa es quedarse en el poder y le dijo te que este gobierno le importa la gente pobre esa mentira del diablo y si fuera así no tuvieran ayudando a la gente porque era todavía el bono que se quedaron con él mire como ya dijeron diga que están entregando en santo domingo y en otros lugares del país el bono apoyo familiar de 1500 pesos cuando son mentiras y es posible que comiencen hoy o mañana pero él dijo todo y peña guava dijo porque es el más mentiroso de todos para que sepan eso y es el que ama los libros las ayudas sociales el periódico el distinto diario cada año a su reporte de lo que hace pero aquí no es justicia eso es mentira que hay una justicia independiente en esa entrevista que quiero demostrar la periodista la más joven le pregunta sobre el fraude imposible involucra involucrados desde la institución de la administradora de suicidio sociales a toni peña guava y que hace ello obvia la pregunta como que no le hicieron ningún tipo de pregunta cambia de tema y no contesta porque sabe que lo que le están preguntando es algo real hombre es algo extraordinariamente real y yo le mostré a ustedes que algo sucedía tanto con el bono gas como como con la ayuda señores hay mucha gente que le han robado la compra y luego se la borran del sistema para que sepan eso se la borran del sistema pero oigan la autorización de depósito para que sepan eso la autorización de depósito se la dejan pero de consumo la borra para qué para que no sepan dónde fue consumido y hacen creer que es el banco que no está pagando en algunos casos porque si fuera así señores ellos tienen la obligación de hacer que el banco pague todas esas ayudas que supuestamente es el banco que no lo está pagando y hay algo extraño hay algo extraño ahí que está sucediendo y que no le dan salida porque eso está pasando de hace muchos meses no me diga a mí que un problemita con el banco que solamente tienen que hablar con el banco para que haga mejor su trabajo y que haga los depósitos autorizados eso no se va a resolver todavía eso es falso completamente falso y esperamos que todos esos beneficiarios todos esos beneficiarios que no cobraron que no cobraron en en octubre que cobre por ciento quiero que sepan una cosa a esas personas que no cobraron en en octubre el resultado que revisen que revisen la plataforma de reales en línea para ver si si se refleja algún retiro o un consumo pero además quiero que o sea un consumo de ese pago de octubre entiende entonces también hubo una seguidora nuestra que por instagram no escribió que ella fue de las personas que no pudo cobrar en octubre pero allí es como entonces existe la posibilidad de que hayan algunas personas que ya puedan cobrar así que ya ustedes saben por otro lado les recuerdo que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene de diferente tamaño yo le he solto porque esa es la crema que yo uso señores me la pongo todas las noches se la recomendamos para que ustedes la usen primero tienen que saber que si usted usa la crema araceli en menos de una semana usted estará viendo los resultados para que sepan eso entonces araceli araceli por ahí le estoy dejando el número de teléfono no solamente tiene la crema también tiene un jabón para lavarse la cara y un protetor solar y pronto viene con una gotita para el cabello las mujeres que siempre se mantengan bien bonita y le recuerdo que está en el echarle en agua pero ella hace envío a nivel nacional ahí le estoy dejando el número de teléfono mi gente señor encima preámbulo no lo voy a quitar más tiempo estamos bombardeando informaciones que son importantes hoy en la noche vamos a tener también un tema extraordinariamente interesante que todos el mundo tienen que conocer señores para que yo para que no digan que no se lo dije porque viene algo que comience en enero comienzo comenzará algo y el momento de que usted deje de depender de esa tarjetita no entiende porque es posible que usted le quita su tarjeta a partir de enero a mucha gente no todo el mundo pero mucha gente que se va a quedar sin la tarjeta chao se les quiere mucho y nos vemos luego no todo el mundo no todo el mundo